¡Ahhh! ¿Qué tal? Mi nombre es César Alejandro y... Sí, actividad paranormal a dimensión fantasia. ¡Ahhh! Bueno, pues esta es la sexta película de la franquicia que aparentemente sirve como una conclusión a la increíble y profunda historia de actividad paranormal. Todas las preguntas se nos serán respondidas y... Bueno... ¿Por qué? Ok, aquí vamos con la trama. Aparentemente esta familia se muda a esta casa y se encuentran con una cámara de los años 80 que resulta grabar en HD. Y no solo eso, también graba fenómenos fantasmagóricos en 3D. Se las pondré simple ya que no quiero gastar mucho tiempo hablando de esta película. Si has visto cualquier película de actividad paranormal, prácticamente ya viste esta película. Así de simple. Tenemos a la misma pareja de idiotas que por alguna razón deciden grabar toda su vida como si no tuviera nada más importante que hacer. Tenemos a la niña que por alguna razón incomprensible no le tiene miedo a los fantasmas y está dispuesta a realizar cosas estúpidas porque su amigo imaginario se lo dijo. Tenemos los screamers obligatorios que en serio son tan predecibles. Uno ya hasta puede determinar cuándo y cómo saldrá el sonidito repentino que hará que saltes del asiento. Pero ¿saben qué? Ahora puedes ver la actividad. Sí, ahora podrás ver al demonio haciendo de las suyas. Ah, ok. Aquí tenemos un nuevo caso de una productora realizando algo innovador con tal de llamar la atención sin darse cuenta que está traicionando por completo el motivo por el que esta franquicia se hizo popular en el primer lugar. Deshagámonos de las secuelas por un momento y hablemos de la primera actividad paranormal. Sea cual sea tu opinión de ella, la verdad es que esta película es un ejercicio de tensión. A lo largo de la historia las cosas lentamente van empeorando y el miedo consiste en lo desconocido. No puedes ver al demonio, no sabes sus planes, no sabes si en algún momento este ente se volverá loco y comenzará a matar todo lo que se mueve. El éxito de esta franquicia reside en aquello que no ves. Recuerdo que cuando vi la primera película me puse a investigar en Wikipedia y me enteré que hay como 5 finales y escenas alternativas. Que incluso en uno de esos finales puede verse al demonio, pero que aparentemente esa versión nadie más la verá. Es ese tipo de toques algo misterioso lo que hizo a esta franquicia funcionar. Esa sensación que algo como esto algún día podrá suceder de ti. Y aunque las primeras dos secuelas hicieron algo interesante con este concepto, este era algo que realmente tenía que quedarse en una sola película. Pero bueno, como es barata de realizar y obtiene muchas ganancias, hay que seguir añadiendo y haciendo más. Y más. Y oh diablos, la audiencia nos está odiando. Hay que añadirle 3D a la nueva y la última porque duplicará el precio de la entrada y yay. Por dios, ni siquiera me recuerdan el hecho de que el maldito demonio luce como un Venom más renderizado y que cuando lo ves en el clímax final parece algo completamente salido de una caricatura de Casper. Diablos, por un momento pensé que estaba viendo escalofríos de nuevo. Se las pongo así. No malgasten su dinero. Vayan a ver cualquier otra cosa. Lo que sea. Gracias a Dios hice uso de un cupón de boleto gratis en Cinemax para entrar a verla en 3D. Toma esa economía.